Tal como le habíamos adelantado, estamos frente a la ciudad de las artes en esta maratón del papel. Ingeniero Conrero, ¿por qué participar de esta acción solidaria? Bueno, nosotros tenemos desde que asumimos un programa que se llama Eficial Solidaria y cada vez que nos enteramos de alguna actividad que podamos colaborar, lo hacemos. Y nos pareció muy bueno participar de esto, sobre todo pensando que la universidad tiene gran cantidad de papel y que normalmente se tira muchas veces, bueno, particularmente en este momento de la maratón, para nosotros fue muy bueno porque hicimos una gran limpieza de papel que muchas veces uno no lo tira, no lo tira, no lo tira, pero bueno, uno ve que puede colaborar, la verdad que es muchísimo el papel que hemos juntado, la gente está toda movilizada en la facultad, no solo en la facultad, en otras dependencias de la universidad que hemos invitado y a través del sector, por ejemplo, la Sociedad Rural de Jesús María adhirió con nosotros al trabajo y van a traer también mucho papel, así que muy contentos de poder colaborar en esta noble tarea que es de ayudar al Hospital de Niños. Mónica Ontivero, Secretaria de Extensión, ¿cómo fue la logística para esto? Y bueno, lo que nosotros hicimos una vez contactado con la Sociedad del Hospital Infantil, empezamos a contactar los chicos de comunicaciones, lo publicitaron en la página web de la facultad, con todos los medios de comunicación que tenemos contacto y a su vez también nos contactamos con todos los secretarios de extensión de la universidad, invitándolos a adherirse y a participar de esta jornada. Bueno, y ya mismo, buena Presidente del Centro Estudiantes, ¿cómo se adhirieron los jóvenes, los alumnos? ¿Cómo se prendieron? Bastante bien, por suerte nosotros entendemos que el Centro Estudiantes somos un rol, somos un actor fundamental dentro de la facultad y sabemos que podemos aportar mucho. Es importante que se nuclee y que podamos nosotros participar y activamente pudiendo aportar, juntando papeles desde el centro y ahora, bueno, aprovechando y aportando, trayéndolos acá. Y ahora, bueno, la universidad se ha encarado, digamos, los chicos de Franja Morada han presentado un proyecto que nosotros obviamente apoyamos, que se está tratando en el Consejo Superior, que es el Compromiso Social Estudiantil, que, bueno, tiene un poco que ver con esto, digamos, entonces tenemos que generar aún más actividades sociales, las facultades y la universidad para que, bueno, los estudiantes, que si esto se aprueba en estos días, van a tener que empezar a hacer este tipo de actividades como forma de inculcarles un valor, además de su formación profesional, como formación como persona, que creo que es importante que la universidad se lo dé. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a ustedes por habernos invitado a participar, también nos sentimos parte de esto. Nos vamos a una breve pausa, ya continuamos con este espacio agropecuario.